Esto sí son pa' que bailen, hoy las mujeres son piedras Esto sí son pa' que bailen, pa' que nos pasen de la vida ¿Te acuerdas de la chica que te comenté ese tío? Sí me acuerdo de ella, la que me presentaste hace dos años ¿Aló? Amor, ¿estás ahí? Por favor, te quiero ver hoy sí o sí Bye Me dijeron que te vieron sola, mucho mejor que cuando estabas con él Mami soy yo quien te controla, y tú sabes que eres mi mujer Porque las cosas que pasamos hace tiempo, no se dejan así Todo lo pasó mami, todo el sentimiento, no lo dejemos ir Porque las cosas que pasamos hace tiempo, no se dejan así Mejor cierra los ojos, vivamos el reencuentro Solo dame un sí, solo dame un sí Ya que tú estás aquí, por algo decidiste venir Yo sé que sí, es que a veces sufres quien menos se lo merece Yo sigo solo y vacío, ¿a ti qué te parece? Sufro por meses mientras desapareces Y mi angustia por encontrarte cada día crece No sé si tú me entiendes, siempre guardo un lugar En mi habitación donde una foto tuya está Junto a ella una carta, seguido un florero Con rosas marchitadas desde aquel febrero Solo dime la verdad, explícame, tú haces lo mismo Solo seme sincera y borró este espejismo Porque yo he escuchado que sin mí tú no estás bien Y que tu padre al otro tipo le dice Gabriel ¿Viste? Porque las cosas que pasamos hace tiempo, no se dejan así Todo lo pasó mami, todo el sentimiento, no lo dejemos ir Porque las cosas que pasamos hace tiempo, no se dejan así Mejor cierran los ojos, vivamos el reencuentro Solo dame un sí, solo dame un sí Ya que tú estás aquí, por algo decidiste venir Ahora escúchame a mí Todas las cosas que pasamos, sé que no las has olvidado Porque me agachan los ojos, dime estoy equivocado Yo sé que me pensabas, y más aquella vez Cuando tú me sorprendiste enviando un mensaje direct Ahora estamos de frente, dime qué se siente Deja el nervio sin un lado, no te remontan los dientes Disfrutemos el reencuentro, que fluye esta pasión Para cuando tú estés, con él le canta esta canción Porque las cosas que pasamos, las sigo recordando Tú sabes que sí Porque las cosas que pasamos, todita Sé que tú no, no las has olvidado Nunca Me dijeron que te vieron sola Mucho mejor que cuando estabas con él Mami, soy yo quien te controla Y tú sabes que eres mi mujer Porque las cosas que pasamos hace tiempo No se dejan así Todo lo beso, mami, todo el sentimiento No lo dejemos ir Porque las cosas que pasamos hace tiempo No se dejan así Mejor cierra los ojos Vivamos el reencuentro Solo dame un sí Solo dame un sí Ya que tú estás aquí Por algo decidiste venir Vivamos el reencuentro Tú sabes un momento Oye, este es G1 Y si representa Equamen Oye, Alex Lo volvimos a hacer Audiocorporation.net